En el vídeo anterior vimos que una de las desventajas de invertir en acciones y en bonos de forma individual era que teníamos que hacer un análisis extenso para poder escoger las empresas que iban a formar parte de nuestro protafolio. Ahora, este análisis extenso iba a llevar o iba a traer como consecuencia que solamente podamos escoger de 5 a 6 o tal vez hasta 8 empresas que puedan formar parte de nuestro protafolio. Y como sabrán, eligiendo de 6 a 8 empresas lo que no estaríamos haciendo es diversificar nuestro protafolio de manera eficiente ni tampoco de una forma adecuada. Es importante que al momento que nosotros estemos armando nuestro protafolio nos aseguremos de que estemos invirtiendo en más de 50 o 100 empresas para que de esta manera estemos diversificando de una manera correcta. Ahora, en el vídeo anterior hablamos del primer nivel de inversión que era invertir justamente en acciones y en bonos de una forma individualizada. Ahora lo que vamos a ver es el siguiente nivel que es invertir en fondos mutuos y fondos indexados. De esta manera, a través de estas alternativas vamos a poder invertir en más de 100, 200, 300 empresas sin tener que hacer ese análisis tan extenso por empresa individual y esto nos va a llevar a diversificar nuestro portafolio de una manera más eficiente. Así que lo que vamos a hacer en esta clase es hablar de los fondos mutuos vamos a hablar también de los fondos indexados los vamos a comparar y vamos a ver por qué estas dos alternativas están en el siguiente nivel de inversión. Así que comencemos con la clase. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús. En este canal vamos a ver conceptos teóricos y prácticos de finanzas para que nuestra educación financiera mejore. Si quieres aprender un poco más de finanzas o recordar ciertos temas te invito a que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Listo, primero hablemos de los fondos mutuos. Los fondos mutuos fueron creados para simplificar justamente el proceso de elección de acciones para el inversionista. Como vimos en el video anterior, realizar el análisis de cada una de las empresas que puedan formar parte de nuestro portafolio es una tarea extensa y es un análisis extenso que hay que hacer. Lo que nos brindan los fondos mutuos es la posibilidad de poder invertir en un montón de empresas sin tener que hacer un análisis por cada uno. Estos fondos nos ofrecen empresas ya agrupadas dependiendo de las características que nosotros podamos querer. Vamos a poder encontrar fondos de todo tipo desde los que son agrupados geográficamente, los que son agrupados por sector. Vamos a ver por ejemplo fondos destinados a biotecnología vamos a ver fondos destinados a empresas de comunicaciones vamos a ver fondos ubicados geográficamente como lo mencionaba solamente para empresas de Asia o para empresas de Europa. hay una infinidad de fondos mutuos los cuales nos ahorran este trabajo de hacer un análisis individual por cada empresa ellos ya nos brindan el grupo de empresas en las cuales nosotros podríamos invertir y nos dan la facilidad de ya no hacer ese análisis extenso. Y justo esa es la desventaja que nosotros queríamos cubrir con el primer nivel de inversión. Los fondos mutuos nos permiten de alguna manera poder invertir en más de 100 empresas que ya están agrupados de acuerdo a lo que nosotros hayamos escogido y poder armar nuestro portafolio a partir de ahí. Ahora los fondos mutuos son herramientas muy útiles y de fácil acceso que nos ayudan a entender cómo funciona el tema de las inversiones si es que recién estamos comenzando y nos ayudan a entender también el concepto de la diversificación ya que cuando nosotros invertimos en un fondo mutuo vamos a poder ser conscientes de toda la inversión que estamos haciendo que está distribuida en un montón de empresas. Ahora aquí viene el punto clave Los fondos mutuos nos están ofreciendo un servicio nos están dando el análisis nos están ofreciendo nos están brindando la posibilidad de que nosotros no tengamos que hacer ningún tipo de análisis fundamental por cada una de las empresas que van a formar parte del fondo ellos prácticamente nos están dando ya el trabajo hecho nos dicen oye, invierte en este fondo este fondo va a conformarse por empresas por ejemplo, hablando de empresas de biotecnología de las mejores empresas de biotecnología y simplemente tú tendrías que ingresar tu dinero para poder invertir en estas empresas Ahora, como estos fondos te están ofreciendo un servicio lo que te van a cobrar son comisiones por ese servicio que te están dando Sí, vamos a verlo como comisiones y costos que están amarrados justamente a todo el proceso de inversión que ellos van a tener que hacer ahí incluye el análisis la compra y la venta de las acciones que va a depender mucho del criterio de ellos no dice voy a vender esta acción y luego voy a comprar esta acción con el objetivo final de buscar la mayor rentabilidad posible el tema es que estas comisiones en los fondos mutuos particularmente impactan de una manera muy significativa la rentabilidad del mismo fondo es más lo que buscan los fondos mutuos justamente es cobrar una serie de conceptos que van a ir en beneficio de ellos y que lamentablemente afecta la rentabilidad del inversionista al momento que decide contratar uno de ellos Ahora, a pesar que los fondos mutuos nos cobran comisiones relativamente altas va a ser siempre igual mucho mejor invertir en un fondo mutu que simplemente no hacer nada y dejar nuestro dinero en el colchón sin embargo, como hemos visto la mejor manera de invertir es hacerlo a través de una inversión de bajo costo y de una forma automatizada y los fondos mutuos claramente es una forma de inversión que para nada tiene un bajo costo debido a las comisiones y los conceptos que nos cobran las instituciones que nos ofrecen este tipo de alternativas Listo, aterricemos esta información enumerando las ventajas y las desventajas de un fondo mutu Comenzando con las ventajas podríamos mencionar que los fondos mutuos manejan las inversiones a través o a cargo de inversionistas especializados o analistas también con un nivel técnico importante que siempre van a tratar de buscar la mayor rentabilidad en nuestro portafolio Adicionalmente, lo que van a hacer los fondos mutuos es ahorrarnos ese tiempo que a nosotros nos tomaría por realizar un análisis de cada una de las empresas que van a formar parte de nuestro portafolio Otra ventaja es que son de fácil acceso Hoy en día gracias a la tecnología gracias a las aplicaciones móviles podemos acceder a fondos mutuos desde nuestro celular y evaluar las alternativas que están ahora presentes al momento que nosotros decidamos invertir Y finalmente los fondos mutuos cubren justamente las desventajas que habíamos visto en el video anterior ya que los fondos mutuos si tienen un alto nivel de diversificación y eso va a hacer que si es que alguna empresa del portafolio no muestra un rendimiento esperado todo el portafolio no se ve afectado de una manera significativa Perfecto, ahora vamos con las desventajas de los fondos mutuos La primera desventaja clara son las comisiones que nos cobran los fondos por administrar nuestro dinero Ahora, estas comisiones si lo vemos en el largo plazo pueden llegar a ser miles de dólares y simplemente estas comisiones a veces no son justificadas porque a veces se percibe que simplemente los cobran solamente para que ellos como fondo ganen una comisión o ganen más ingresos Entonces ahí el tema de comisión y beneficio no va tan de la mano Otra desventaja en los fondos mutuos es que pueden superponerse ¿Qué quiere decir? Si de repente nosotros escogemos un fondo de biotecnología y también decidimos invertir en un fondo de empresas de gran capitalización por ejemplo Ambos portafolios o ambos fondos pueden tener la misma empresa Una empresa de biotecnología tranquilamente puede ser una empresa de gran capitalización y ahí no estaríamos diversificando de una manera adecuada La tercera desventaja es que nosotros en teoría le estamos pagando a un experto para que administre nuestro dinero y está demostrado ya que el 75% de analistas expertos personas que dedican su 100% a la bolsa no pueden superar al mercado Entonces es un poco contradictorio que nosotros estemos pagando ya sabiendo que el 75% de estas personas ni siquiera van a poder superar el rendimiento del mercado Para resumir esta parte queda claro que los fondos mutuos son alternativas que son administradas de forma activa y por definición esta administración activa va a llevar a altos costos y ya como hemos visto una inversión de alto costo no es la mejor inversión ni tampoco es una inversión efectiva Otro mensaje que quiero que te lleves de este video es que la inversión activa muy difícilmente va a superar a la inversión pasiva está demostrado históricamente que el 75% de inversionistas que han tratado de superar el mercado no lo han podido lograr Entonces teniendo como mejor opción la inversión pasiva ahí es donde entra el concepto de fondos indexados ¿Qué es la inversión pasiva?